Hola amigos, buenos días. Son las 8 y 4 minutos del 28 de febrero de 2023. Estamos a martes y hoy es día de mercado en Chácula. Como podéis ver, estamos en la plaza del mercado. Aquí comenzará la carrera el próximo 26 de marzo, 26 de marzo de 2023, la carrera el Perimetrail Serra Bernisa, que vamos a correr y que hoy vamos a hacer el recorrido. Y lo vamos a mostrar. Así que, cámara a la cabeza y nos ponemos en marcha. En la plaza del mercado de Xativa. Aquí estará la salida. Por esta calle nos vamos hacia Gaseu. Como el día de la carrera, a las 8, 45 minutos será la salida. Como nosotros vamos a hacer el Trail Grander, son 21 kilómetros el recorrido. Y 1.700 metros de desnivel positivo. Comenzamos por las calles de Xativa, pero rápidamente vamos a salir a la montaña. Prácticamente solo tenemos 500 metros de asfalto. No llega ni a un kilómetro. Y enseguida empezamos a subir. He de decir también que hay dos carreras más. Un sprint trail de 11 kilómetros, más o menos. Y 700 metros de desnivel, creo. Exactamente, no lo sé. Pero bueno, eso lo podéis ver en el reglamento. Y luego hay un canicross. Correr con el perro. Pero hoy vamos a centrarnos en la carrera principal. En la que vamos a correr nosotros. El Perimetrail Sarre Bernisa. Que organiza el club de montaña. Las carreras de montaña. Y Trail Sarre Bernisa. Llevamos 600 metros. Y enseguida, enseguida salimos a la montaña. Ahora mismo. Ya estamos pisando montaña. Allá arriba tenemos el restaurante Monsanto y Hotel. Y nosotros nos vamos hacia la muralla de Xativa. En un momento ya podemos ver la ciudad de Xativa debajo de nosotros. Y vamos a pasar a la otra parte de la muralla. Y para abajo. Hemos subido y enseguida a bajar. Esta carrera, si tiene algo, es que es un rompe piernas. Es su característica principal. Que siempre estamos subiendo y bajando. Subiendo y bajando. Se queda la muralla. Se queda la muralla. Y volvemos otra vez a entrar en Xativa. Bajaremos un poquito. Perderemos un poco de altura por las calles. Y subiremos el Calvary Alt. Como os he dicho. Esta carrera es un rompe piernas. Y es una carrera técnicamente dura. Y que... Bueno, ya lo dicen los datos. 21 kilómetros y 1700 de desnivel positivo. Ya lo dice todo. Allá arriba vamos a subir. Y luego ya. Pero también es una carrera que si te la tomas con calma. Pues se puede hacer sin ningún problema. Teniendo una forma física más o menos aceptable. Simplemente es ir a la marcheta. Y disfrutar de la carrera también. No todo el mundo tiene que ir ahí a darlo todo. Comenzamos la ascensión al Calvary Alt de Xativa. Aquí tenemos unos 400 metros o 500 de zigzag en subida. Que ya terminamos de entrar en calor. Tal vez me he abrigado demasiado para hacer este entrenamiento. Me hacía mucho frío cuando he salido de casa. Mirad, mirad. Mirad qué vistas vamos teniendo desde aquí. Antes de pasar a otra parte ya. Irnos a la montaña. El Puch. Santana. Bueno, ya lo iréis viendo desde arriba. Porque esta carrera recorre toda la Sierra de Bernisa. Subimos a los puntos más altos de toda la sierra. Aquí cuando llegamos al Calvary lo rodeamos. Lo rodeamos por bajo para enseñarlo. Porque si algo bueno tiene también esta carrera. Que no es solo una cosa deportiva. Que también que se ven algunos de los parajes míticos de la ciudad de Xativa. Como el castillo que tenemos aquí. La muralla. La Peña Rocho. Que pasaremos por encima. Iremos por toda la cresta. Hemos bajado por ahí. Por la muralla. Y luego, bueno, llegaremos hasta la crebueta. Bueno, vais a ver. Vamos a recorrer parajes míticos. Allí arriba nos vamos. Arriba del cerro aquel. Nos hemos puesto nuestras zapatillas favoritas para correr por la montaña. La Soka Speed Goat 5. Con las que correremos esta carrera dentro de un mes. Y acabamos de llegar a la cuota esta que os hablaba antes. Que os había dicho desde allí. Desde el Calvary Alt. Vistas impresionantes de Xativa. Y de por dónde vamos a ir. Bueno, aquí tenemos una visión. Vamos a bajar la carretera de Viskert. Hasta ahí bajo. Luego nos iremos a la derecha. Nos meteremos por ese bosquecillo. Rodearemos la Peñarrocho. Y a la altura de ahí, del pequeño collado ese, subiremos a la cresta. Por la parte de detrás. Recorreremos toda la cresta. Y bajaremos a la otra parte de la Solana del Castell. A la parte donde da el sol. Esto es la umbría. Esta es la Solana. Y bueno, pues eso vamos a hacer. Manos a la obra. No hay tiempo que perder. Hace un poquillo de viento. Aquí nos podemos helar. Y no conviene helarse. La primera bajadita técnica de la carrera. De las muchas que vamos a encontrar. Porque como ya he dicho. Esta es una carrera técnica. Y con el terreno bastante roto. Realmente no es una carrera para iniciarse en el trail. Pero que si se baja tranquilo. Pues se puede hacer. Y aquí venimos. De la cota aquella que hemos bajado. Fácilmente. Y ahora salimos aquí. Casi como que a la carretera. La antigua nacional 340. Esto es la travesa de Biskert. Vale. Te hacemos aquí como 100 metrillos. Y enseguida. Nos vamos a subir. Hacia la Peña Rocha. Aquí se queda la carretera. Como veis. No la tocamos. Y por aquí ya. Trepando. Como os decía. Hacia la Peña Rocha. Ya hemos entrado en calor. Ya nos sobra ropa. Ya nos sobra ropa. Ahí tenemos el collado de la Peña Rocha. Donde tenemos que dirigirnos para subir a la cresta. El camino está super marcado. No hay pérdida. Aquí a mano derecha. Quedan estas paredes de escalada. De iniciación. Con vías de escalada de quinto. Bueno. Ahí hemos aprendido a escalar. Todos. Aquí en Xactiva. Hacia allí. En este tramo no se puede correr. Es el primer tramo de toda la carrera en el que tendremos que caminar. Porque aquí tenemos unas escaleras que tenemos que subir con unas cadenas y tal. Que se hace fácil y se hace seguro. No hay ningún problema. Simplemente es ir con cuidado. Cogerse a la cadena. Ir subiendo. Y disfrutando. Disfrutando de las vistas. Los que vayan a competir. Pues a darlo todo. Y los que corran. Por el placer de correr. Pues que disfruten de esta subida. Que esto es pura montaña. Aquí en Xactiva. Después de dejar atrás el paso este más vertical. Con las escaderas. Salimos ya. A la cresta. O cresterío de. De la Peñarrocho. Aquí abajo hay un cortado. De por lo menos. 100 metros. Muchas vías de escalada hay ahí. Abiertas por el amigo. Emili Perales. Algunas míticas como. Como el altar del Corp. O el Diedre Alos. Que hemos hecho nosotros también. Bueno. Buenos recuerdos. De cuando escalábamos aquí. En el cortado este. Ahora vamos a seguir corriendo. Un poquito por aquí arriba. Y enseguida. Y enseguida. Torceremos a la izquierda. Para bajar de la cresta. Para bajar de la. De la Peñarrocho. Hay que ir con cuidado por este terreno. Porque. Hay hierba. Y al mismo tiempo. Piedras. Y bueno. A veces puede ser que pises. Pises mal. Y aquí. Joderse el tobillo aquí arriba. Pues no es. La mejor idea. Por lo tanto. Vale la pena. Ir un poco con cuidado. Perder aquí un poquito de tiempo. Pero ir con seguridad. Porque es un terreno. Complicadillo. Lo que os decía. Quería enseñaros. Donde empieza la bajada. Aquí. Vamos a bajar todo esto. Hasta bajar ahí abajo. Hasta bajar a la solana. Por el camino aquel. Hacia allá. Les mamelletes. Bajada técnica otra vez. Bajada de ir con cuidado. Porque lo primero. Es la seguridad. Y lo segundo es. Ir rápido. Entonces. Hay que encontrar. Ese equilibrio. Entre seguridad. E ir rápido. Estas zapatillas que llevo. Estas. Speed God 5. La verdad es que. Para este terreno. Para este terreno tan técnico. No. No van bien. Pero aquí prefiero. Las otras que tengo. Las Sportiva Captiva. Pero. Bueno. La comodidad de estas zapatillas. También es importante. Comparado con aquellas que son más. Racing. Y ahora mismo. No sabría decir. Con cuál de las dos. Voy a correr. Si con estas que son más cómodas. Y más amortiguadas. O con aquellas que son más técnicas. Más precisas. Y que tal vez. Para ir rápido por aquí. Me venga mejor. Como veis. También hay hitos. Que marcan la bajada. Y no hay pérdida. Para entrenarla. Podéis descargaros. También el track. En Wikilog. Vamos. Que no hay pérdida. Aquí hay flechas. La bajada no tiene pérdida. Atrás se queda. La bajada técnica. De la. De la Peña Rocho. Llevamos. Tres kilómetros y medio. Más o menos. Siempre. Más o menos esto. Porque a veces tenemos que volver atrás. Para grabar y eso. Y. Pues. Cuando estamos por arriba. Cuando estamos por la cresta. Estamos sobre el kilómetro tres. Ahora. Nos vamos. A buscar. El hábito hallamiento. Que está sobre el kilómetro cuatro. Y medio. Antes de meternos. En los mamelletes. Aquí se puede correr. Es un terreno corredero. Tenemos aquí un kilómetro. Que vamos paralelos. Al castillo. Paralelos a la Serra Bernisa. Por la solana del castell. De lo que se llama. Y. Como os decía. Por aquí se puede correr. Se puede correr fácil. Y es el momento un poco de. Coger. Coger ritmo. Después de haber bajado. De una bajada. Pues bastante técnica. Esta que hemos hecho. Y empinada. Antes de. Llegar. Al habituallamiento. Al primer habituallamiento. Vamos a tener cuatro habituallamientos. En veintiún kilómetros. Va. Que ya nos empieza a pegar el solet. Y entramos en calor. Ahí tenemos el castillo. Por el que volveremos después. A la otra parte. Al terminar la carrera. Sobre el kilómetro veinte. Más o menos. Por ahí arriba. Pero ahora nos vamos para allá. Vamos. Me encanta correr. Por aquí. Por el castillo. Con estas vistas. Madre me guau. Cuántos entrenamientos he hecho por aquí. Cuántas carreras. Cuántas carreras. Esa será la cuarta vez. Que corra. El Tri-Sarra Bernisa. Lo corrí en el 2016. Y lo gané. Este. El grande. En el 2017. También lo corrí y lo gané. Y en el 2018. Corrí el Spring Trail. Porque estaba preparando. La media maratón esta que hicieron. El Campeonato del Mundo. En. En Valencia. Que fue en marzo. Y quería correr aquella media maratón de asfalto. Y entonces aquel año. Pues no lo preparé. Y corrí solo el Spring Trail. Que también es divertido. La parte. La parte del Spring Trail. Que no hace el recorrido entero. También es recomendable. Para la gente que. Pues eso. Que no está tan preparada. La montaña. Que no quiere estar tantas horas corriendo. Que no quiere una carrera tan técnica. Con tanto desnivel. Pues bueno. Tiene la opción. De correr el Spring Trail. Que también sube a los. Lugares míticos. Pero. Con la mitad. Un poco. La mitad de. De distancia. Y la mitad de desnivel. Es una opción también. Que yo la hice aquel año 2018. Y también me gustó. Por lo tanto. Esta carrera tiene para todos los públicos. Incluso para correr. Con el perro. Canicross. Bueno. La verdad que. Los amigos del. De Trail Serre Bernisa. Hacen una muy buena carrera. Y de hecho. Pues es porque. Por eso. Ya lleva tantas ediciones. Desde el 2016. Y bueno. Es una carrera. Como ya sabemos. Una carrera dura. Una carrera técnica. No es para todo el mundo. Esta. Dijéramos la grande. Pero. Es una buena carrera. Que. Hay que correr. Hay que correr una vez. En la vida de un corredor. De la comunita valenciana. Para correr por Xativa. Para correr por el castillo. Por la Peña Rocho. Por. La crehueta. El vértice verniza. Todo. Lo vamos a correr. Y lo vamos a enseñar. En este vídeo. Y ahora estamos llegando ya. Al primer avituallamiento. Antes de las mamelletes. Aquí. Paramos el crono. Llevamos eso. Cuatro. Cuatro kilómetros y medio. Y nosotros vamos a beber también. Un poquito. De bebida Morten. Me gusta ir vaciando las dos a la vez. Para que pesen lo mismo. No una pese más. Como llevan lo mismo. Un sobre de bebida Morten. Repartido entre. Treinta y tres y treinta y tres. Y nada. Llevo aquí también dos gels Morten. Uno de cafeína y un sin cafeína. Y una barrita energética. Casera. Esto es lo que llevo para el entrenamiento este. Más haber salido de casa con. Las tostadas de. Crema de cacahuete. Con miel. Que es lo que vamos a comer el día de la carrera. Entonces llevo prácticamente lo mismo que el día de la carrera. Menos la barrita. Que no la llevaré. Y llevaré otro gel más. Llevaré tres gels para ese día. Aunque seguramente solo me comeré dos. Bueno. Dicho esto de la alimentación. Un poquito lo que yo voy a comer. El día de la carrera. Yo no suelo parar en los habituamientos. Lo llevo todo encima. Vamos a seguir. Empiezan. Les mamelletes. Son cuatro subiditas así. Que hacen como. Pues eso. Como un rompe piernas. Como. Subidas de 100 metros. Bajadas de 50. Subidas de 80. Son subidas fáciles. Pero. Que van acumulando desnivel. Y bajadas también. Pues técnicas también. Todo este terreno está bastante roto. Y hay que ir con cuidado. Siempre. Mirar, 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 mirar. Desde aquí ya podemos ver. El vértice. El vértice. Sarra-Bernisa. Al que vamos a subir. Estamos haciéndoles más melletes, ¿vale? Kilómetro 5. Más o menos. Siempre. Estamos haciéndoles más melletes. Subidas y bajadas. Ahora nos vamos. Hacia el inicio de la subida. Del vértice geodóxico Bernisa. Que está allá arriba. A 400 metros de altura. Más o menos. Luego bajaremos. Y cuando demos toda la vuelta. Subiremos la crehueta. Pero por la otra vertiente, ¿vale? Entonces subimos a la montaña esta. A la Sarra-Bernisa. Primero por esta vertiente. La Solana. Y luego. A última hora ya. Sobre el kilómetro 17. Subiremos a la crehueta otra vez. Otra vez a 400 metros de altura. Más o menos. Desde la otra parte, ¿vale? Para que os hagáis una idea. De lo que vamos a hacer. Estamos todo el rato. Mira, no paro el cronómetro. O sea que. El tiempo lo de menos. En este entrenamiento. Lo que os decía. En esta carrera estamos todo el rato. Subiendo y bajando. Subiendo y bajando. Evidentemente. Como siempre digo también. Aquí en Xactiva. No tenemos largas subidas. No tenemos subidas de 500 metros. De altitud. De subida. Son subidas de 200 metros. Cada vez. Me refiero a altitud. No a distancia. Entonces. Pues. Para sacar ese desnivel. De 1700. Que tiene la carrera. Lo que tenemos que hacer. Es estar todo el rato. Subiendo y bajando. Que es lo que estamos haciendo. Por eso digo que esta carrera. Es un rompe piernas. Y el terreno. Como veis. En algunos tramos. También es técnico. Pero estas zapatillas. Se cogen. Como el diablo. A este tipo de roca caliza. Que tenemos en Xactiva. Roca caliza rota. Y en algunos tramos. Así como. También. Cortante. Vamos. A la siguiente Mamelleta. Pagamunt. Última bajada. De la última Mamelleta. Y enseguida. Salimos. A los naranjos. Esta parte. Es. Como veis. El suelo. Pues. Es una roca. Que. Es engañosa. Porque a veces está cogida. A veces está suelta. A veces. Es puntiaguda. No es un terreno. Fácil. Para correr cómodo. Hay que ir siempre. Pendiente del suelo. Pero eso es bueno. Eso es bueno. Pues así. Aprendes a correr por montaña. Cuando corres por caminos de estos que son. Montañas que son fáciles. Luego cuando vas a carreras complicadas. No sabes. Manejarte. Y aquí el terreno siempre es. De estar pendiente. Bueno aquí. Punto importante. Como os decía. Aquí. Después de las Mamelletes. Es un punto importante. Por eso nos hemos parado. Y hemos detenido el reloj. Donde está el cartel indicador este. Aquí tenemos los naranjos. Y aquí volveremos después. Cuidado no confundirse. Porque hay dos caminos. Ahora nos vamos a ir por el camino este de aquí. A buscar. Como ya os he dicho antes. Pongo la cámara en la cabeza. Enchufamos esto. A buscar el vértice geodésico Bernisa. Subiendo para arriba ya todo el rato. Y luego volveremos por aquí. Para irnos para allá. Cuando acabamos de subir. Y hagamos como un bucle. ¿Vale? Es importante aquí no confundirse. No irse para allá. Y quedarse sin este tramo de carrera. Aunque habrá gente. Habrá gente en los cruces más importantes. ¿Vale? De la carrera. Como siempre. Como siempre ha habido. Y estará todo bien indicado. Creo que no hay pérdida. En esta carrera. Pero hay cruces así importantes como este. Que me gusta remarcarlo. También para la gente que venga a hacer el entrenamiento. Ahora. Enseguida. Cuando salga el. El cruce. Que torcemos a la derecha. Quiero grabarlo. Quiero que lo veáis. Aquí. En el mojón este grande. Aquí torcemos ya por arriba. Y enfilamos la subida. Por el barranco este. Ahí arriba está. El geodésico. Lo metemos por ahí. Hacemos unos zigzags. Y tenemos que subir. Pues ahora mismo estamos. Llevamos. Cuatrocientos. Setenta y cinco metros. De desnivel positivo. Acumulado. No tengo la altitud puesta aquí. Pero. Bueno. Tenemos que subir hasta. Cuatrocientos. Veinte metros que tiene. El vértice geodésico Bernisa. Yo calculo que unos. Doscientos metros de desnivel. Nos toca subir ahora en esta subida. Más o menos siempre. Igual que las distancias. Este terreno sí que es. De caminar. Es uno de los tramos. En el que cuesta correr. Por aquí. Porque el terreno está muy 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 roto. Igual pierdes más tiempo corriendo. Que caminando rápido. Pero yo recuerdo que. Las dos. Las tres veces que he subido por aquí en la carrera. Las tres veces que he subido corriendo. Solo para caminar. En los tramos más. Más empinados. Kilómetro seis. De carrera. Más o menos. Porque a veces vuelvo para atrás. Cuando estoy grabando. Es lo que tiene grabar. Estamos. En plena subida. Ya terminando la subida. Al vértice geodésico. Bernisa. Que lo tenemos allá arriba. No llegamos. No llegamos a tocar el vértice. Subimos. 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 Y creo que a esta altura. Más o menos. Pero bueno. Eso es indiferente un poco. El día de la carrera. Lo mismo da. Un metro más. Que un metro menos. Pero creo que a esta altura. Ya torcemos hacia la izquierda. Y nos vamos por la cresta. Y emprendemos el descenso. Pero hoy. Evidentemente. Hoy vamos a subir a la cumbre. Hombre. Buenas. Buen día. ¿Qué tal por aquí? Bien. Disfrutando de las vistas. Ahí estamos. Vértice geodésico Bernisa. 420 metros. El punto más alto. El punto más alto de la Serra Bernisa. Sí señor. Así es. ¿Has ido a la crehueta? Sí, sí. ¿Vienes de allí? No, no, no. La semana pasada soy... ¿De dónde eres tú? De Chile. ¿De Chile? ¿Y qué haces por aquí? Tengo mi novia que es de acá. Muy bien. ¿Y te gustan las montañas? Sí, sí, sí. Mira. ¿Ahí en Chile tenéis cerca la Concagua? Sí, sí. Yo estaba en la Concagua. ¿Subiste la Concagua? No, no lo subí. Estuve allí. Ya, ya. Pero fui por la Argentina. Fui por la parte argentina. Ah, ok. La aproximación la hicimos desde Mendoza. Yo soy de Santiago y allá tenemos el plomo que es lo más alto. Hostia, qué guay. 5.400. Pues aquí, es que estoy entrenando por una carrera que se hace dentro de un mes, aquí en Xatiba. Y allá tienes otra montaña, que es el Monte Cruz, allá arriba, que tiene 520, que es el puerto de la Ollería, que va por ahí, por donde va la autovía esa. ¿Ya? Sí, sí, sí. Por ahí puedes dejar el coche arriba y subir a la cumbre esta y todo esto es, eso es Sierra Grosa, ¿vale? Esto que hay ahí. Vale. Esa Sierra Grosa que llega hasta allá, hasta casi Castilla-La Mancha. Entonces todo esto es Sierra Grosa y esto de aquí, esto es Sierra Bernisa, que va al Castillo y ya baja por abajo allí. Bueno, pues nada, ya nos hemos enseñado el vídeo este. Te agradezco la información. Venga, que vaya bien la mañana. Hasta luego. Hasta luego. Que te vayas. Gracias. Bueno, vamos a seguir. Hemos hecho la explicación de dónde estamos y de dónde nos vamos. Para allá. Ahora sí que hay que ir con cuidado, que estamos en plena cresta y aquí no hay que tener nunca ningún accidente. Vale la pena ir un poco más despacio, pero asegurar... Asegurar que vamos bien, que vamos bien, siempre. La montaña, lo primero es la seguridad y lo segundo es la rapidez. Yo por lo menos no arriesgo nada. Prefiero ir más despacio y luego ya correré cuando se pueda correr. Para este terreno, la verdad es que he hecho de menos las otras zapatillas de montaña que tengo, las Sportiva Captiva. Para mí, mucho mejores para este terreno. Esto es demasiado grande. Tiene una suela demasiado grande. Las... Las Oca Speedway. Demasiado barca. Demasiado barca para correr por aquí. No tienes... No tienes estabilidad. No me refiero a estabilidad. Es que es demasiado grande la suela y no es precisa. No se mete donde tú quieres meterla. Pam, pam, pam. La otra es mucho más estrecha, mucho más precisa. Esa es la palabra. Para este terreno tan, tan, tan técnico y tan de ir metiendo el pie donde hay que meterlo. Bueno, cambiando de tema. Tengo claro ahora que voy a correr la carrera esta con las Sportiva Captiva. Aquí, en este punto, antes de llegar a la Peña San Diego. Aquí se separa el Trail del Spring Trail, ¿vale? La carrera de 21 kilómetros de la de 11. Aquí, en este punto. La de 11 va para allá. La Sprint y el Trail va para aquí. Y hasta aquí, todo el terreno, todo el recorrido es el mismo para las dos carreras, ¿vale? Hasta este punto en concreto. Esto hay que decirlo porque el que quiera hacer el Spring Trail, pues sabe que hasta aquí tiene el recorrido ya reseñado. Y ahora empecemos la bajada para bajar a los naranjos. Otra bajada técnica. Otra bajada de ir con cuidado. Y nos iremos hacia el lugar donde os he dicho antes que estaba ahí el cruce ese, ¿vale? Ahí pararemos a los naranjos. Llegaremos hasta ese cruce. Y ahí volveremos a empezar otra parte del recorrido, dijéramos. Sí, desde aquí lo podemos ver bien. Bueno, pues esto. Nos iremos hasta allí. Iremos para allí, por estos pinos. Luego pasaremos por el Pau de Saint-François, que es esa casa que se ve grande y que es un pozo de agua. Luego haremos por esa loma ahí que se ve de pinos. Bajaremos a los naranjos. Nos iremos para allá. Allí, a la zona aquella donde hay como otra vez otra pequeña montaña de elevación. Bajaremos al fondo del barranco. Y subiremos a la cresta esta otra vez, por la otra parte. Y volveremos a subir a la Serra de Bernisa. Y pasaremos por la Peña San Diego. Vamos. Resubiendo. Vamos a hacer así. Bajamos para allá. Subimos por aquí. Vamos a hacer las olasetas. Hacemos así. Y para arriba. Y ahora ya nos vamos para abajo a buscar el cruce este del que os hablaba antes. Kilómetro 8. Estamos otra vez en el lugar que os he dicho antes, del poste, después de las Mamelletes. Bajo del vértice geodésico, al lado de los naranjos. Y nos vamos a continuar la montaña esta de las Mamelletes. Entonces, tenemos ahora también 2 o 3 subidas y bajadas. Kilómetro 9. Aquí está el pozo este del que os hablaba. Desde allá arriba. Lo habéis visto. Y venimos de hacer unos subes bajas constantes. Nos quedan 3 o 4 más subes bajas de estos. Hasta encontrar el segundo avituallamiento de la carrera. Que estará sobre el kilómetro 10 y medio. Una cosa así. Ahora bajamos ahí. Y luego volvemos a subir y volvemos a bajar. Por estos Mamelletes, que decimos nosotros. Después de 4 o 5 bajadas seguidas desde el cruce aquel de los naranjos. Llegamos al segundo avituallamiento. Aquí estará. En esta zona. Y ya nos meteremos para adentro. A buscar otra zona de naranjos. Por este sendero. En bajada. Aquí. Pasamos por este camino. Por aquí. Lo que os decía. Naranjos. Para arriba. Aquí tenemos un tramo de kilómetro y medio muy corredero. A buscar la loma aquella. Y luego torcemos a la derecha. Para bajar al fondo del barranco. Y subir ahí arriba. Hola, buen día. Adiós. Adiós. Lo que os decía. Por aquí se puede correr muy bien. Y como no me queda mucha batería ya. Mejor dicho batería no. Memoria en la cámara. Nos vamos yo directamente. No grabaremos toda esta zona de ahí. Y nos vemos ahí en la subida. Otra vez a hacer verniza. Buen día. ¿Cómo va la faena? De desbrosar. Venga. Hasta luego. Buena mañana. Para allí vamos. A la subida aquella. Venimos de allí. Donde están desbrosando los operarios. Hemos pasado por esos chalets. Por una especie de barranco. Y ahora estamos subiendo. Otra vez ya. Por la sarra de verniza. A buscar. La peña San Diego. Como ya he dicho. No me queda mucha. Memoria en la cámara. Por lo tanto. Los vídeos van a ser muy cortos. Y a ver si puedo grabar hasta el final. Kilómetro 14. Llegando. A la peña. San Diego. A un lado. La solana. Por donde hemos corrido. Y aquí a la izquierda. Por donde vamos a bajar. Ahora cuando pasemos por delante. De la casa. De la peña San Diego. Aquí nos encontraremos. El. Tercer avituallamiento. Del kilómetro 14. Lo importante aquí. En este punto de la peña San Diego. Los que vengáis a entrenar el recorrido. Que hay que bajar por este camino. Porque ahí arriba. Hay unas colmenas. ¿Vale? Nada más salir de la casa. De la peña San Diego. Entonces hay que ir con cuidado. No salgan las avispas y nos piquen. ¿Vale? Por eso nos metemos por aquí. Por este camino. Un poco. Un poco sucio. Pero. Así. No nos pican las avispas. Por si acaso. Y enseguida saldremos. Como os decía. Al tercer avituallamiento. Y emprendemos el descenso. Vamos a salir al camino ya. Para que lo veáis. Aquí. Emprendemos el descenso. Hacia Novelé. Todo en bajada. Bajada muy técnica. Que la vais a ver. Aquí estará el tercer avituallamiento. Antes de empezar la bajada. Como os decía. Bajada muy técnica. Hacia. Novelé. Una bajada rápida. De ir con cuidado. Pero que se puede ir rápido. Y nos llevará. Palaleros. Palaleros a. A la Serra de Berniza. Por debajo. Por la falda. A buscar. La subida de la crehueta. Kilómetro 16. Más o menos. Aquí en este cruce. Comenzamos. La ascensión. A la mítica. Crehueta de Xativa. Por delante. Tenemos que. Salvar un desnivel. Un desnivel. De unos. 300 metros. Más o menos. Entre el bosque. Haciendo zigzag. Buscando. El mejor camino. Que estará marcado. El día de la carrera. Había dicho. 300 metros de desnivel. Para subir a la crehueta. Desde allá abajo. Pero dejémoslo en. 220. Más o menos. De desnivel positivo. Para llegar hasta aquí arriba. La crehueta de Xativa. Lugar mítico. Para mí. Y para toda la gente de Xativa. Creo yo. Para todos los montañeros. De Xativa. Ahora. Madre mía. Vamos a aprender el descenso. Por ahí. Rápidamente. Sin. Sin descanso. Aquí no vamos a estar. Ni 10 segundos. En la cumbre. Porque enseguida. Empezamos a bajar por aquí. Por estas cuerdas. Cadenas. Escalones. Hacia abajo. Hasta abajo. Otra vez. Bajamos estos 200 metros. Que hemos subido. De desnivel. De desnivel.